¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos en el episodio anterior después de haber arribado a esta tierra. Volvimos a Helheim, pero después de terminar el capítulo anterior me di cuenta de un pequeñísimo detalle. ¿Se acuerdan que Freya me dijo que jamás cruzara este puente? Pues adivinen en dónde estoy. Justo del otro lado donde nos había aparecido la cabeza de Zeus gigante. No sé qué cosas malas podrían ocurrir aquí, pero señores ya saben que si les gusta la serie de God of War y quieren que salga rápido el siguiente capítulo, depende de todo el apoyo que ustedes dejen. Apoyen fuertemente este capítulo y rápido saldrá el que sigue. Veo rivales allá de aquel lado. ¿Aquí qué? ¿Me dejo tirar? No, creo que no es por aquí. No, sí de hecho, pero es colgándose. Esto es colgándose. Ya hace frío. ¿Esto es Hel? No solo eso, es el peor lugar de Hel al que podíamos llegar. El Valhalla. Veo un barco. Llévanos. Solo nos conducirá a medio camino del templo de Tyr, pero al menos nos sacará lejos de aquí. Durante mil vidas de mortales, el guardián del puente impidió que los vivos ingresaran en este lugar. Pero ahora que le arrancaste el corazón, aquí estamos. Es curioso cómo resultan las cosas. Este lo escuché, pero no lo había visto donde estaba. Niño. Ese no era yo. Ah, caray. ¿Oyeron eso, no? Ahora soy yo el que escucha voces, de veras. Primero era el niño, el loquito, y ahora el loquito es Kratos. Aquí estamos jugando, eh. Sabía que algo importante nos íbamos a encontrar aquí. Digo, es un cofre nada más. Pero se agradece su cooperación de la plata. Cuatro mil de platota para mí. En este punto ahora sí ya me escasea, eh. Ya vi que puedo comprar un montón de cosas más con la plata y... Estoy pobre, así que hay que ahorrar platita. Todo lo que se pueda. Oh, se rompe. Uh, qué bueno que me frené, eh. Justo a tiempo. Justo a tiempo. ¿Ustedes también? ¿Ustedes también, de verdad? Lo siento, nada personal. ¡Vámonos! Alguien me dispara y no se... ¿Tú de dónde, eh? ¿Ahora sí me hace caso el niño? Sí, creo que sí. Ahora sí, sí le digo que dispare. Sí dispara, creo. Aunque muy lento para mi gusto. Muy, muy lento para mi gusto. Vamos para allá. Vamos para allá. Muertos todos. Como me gustan los enemigos. Muertos. ¡Qué vengativo, Epsilon! No, no, no. Normal, normal. Digo, no que les deseen la muerte, pero si ya se murieron, pues... ¿Qué mejor para mí? Era yo. Pero somos dioses. Podemos hacer todo lo que queramos. Apártate, niño. Eso es lo que le dije a tu madre. Justo antes de dárselo. Era yo. Yo no pude hacer eso. No pienses en ello. Aquí no. Sí. Debemos continuar. Sí. ¿Y por dónde? Si hay espectros del niño estorbando. ¿Por aquí? No, por aquí no. Una ruta secreta y escondida por este lado. No, por la derecha. Aquí está. Es por aquí. Trépate, niño. No hagas caso a las visiones. Buscan trastornarnos. Me lo dijo Mimir. Cabeza. ¿Qué fue eso? A Helheim no solo llegan los ancianos y enfermos. También los criminales. Hel no debe hacer diferencias entre nosotros y aquellos a quienes deben torturar estas visiones. ¿Cómo le ponemos fin? Escapando de Hel. ¿Cuánto antes? No dejaré que me moleste. Es como dijiste, Mimir. Solo era una ilusión. ¿No era yo? No. Pero es en lo que te has convertido últimamente. Mira. Sé que por mi culpa estamos aquí. Pero no sacaré de esto. Sea quien sea yo. No, yo no sacaré de esto. Tú seguirás órdenes. Pero tal vez no es así como soy. Más te vale serlo. Ahora debo concentrarme. ¿Cuándo te imaginaste ver a Kratos con problemas de...? ¿Cómo se le podría decir esto? No quiero apurarte, pero más rápido, ¿sí? Déjame pensar. ¡Cállas o qué mono! Esto va a ser así, miren. Congelar. Sacar esto. Quitar viento. Poner viento. Listo. Fácil. Y rápido. ¿Cómo no? Soy inteligente, cabecita. ¡Oh! Y un grandote de estos. No, pero es débil. Pero débil, ¿eh? Es débil con ganas, este mono. No hay mucho que temerle. ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, pequeño grandulón! Tienes más que eso, ¿no? Yo estoy seguro de que sí. ¿Me dio? No, no me dio. ¡Vamos! ¡No, pégale, niño! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Aguas! Híjole, esa señal cansada. Pero nada, que no se arregle con uno de estos. Y luego con uno de estos. Y con uno de estos. Y de estos. ¡Ya! ¡Adiós, mono! No, todavía no, ¿eh? Todavía no. Esto no se acaba. No se acaba aún. Pero está a punto de... ¡No le doy! ¡Híjole! Y sí lo maté. Y sí lo maté, pero alcanzó a hacer la explosión justo antes de que lo masacrara. Y no me devolvió nada de vida. Es lo peor de todo. Trofeo siniestro de viajero. Ah, una llama. Llama del caos. ¡Perfecto! Con esto creo que ya subimos las espadas del caos al nivel máximo. Al nivel... ¿Aquí qué hay? Aquí hay algo importante, ¿eh? Aquí hay algo que yo no había visto. Puede llevarme hacia un cofre valioso. Sí, de hecho, sí. Ahí está. ¡Ay, por poco y me lo paso, eh! ¡Por poco y me paso este cofresazo! Con su tesorazo. ¿Qué es un... Podersazo lo que me dieron o qué? ¡Tú explota! Ahí no me estés gritando en la nuca, caray. ¿Se murió? Se murió. Justo como me gusta. Te lo dije. Los enemigos son mejores cuando están muertos. Pues bueno, retomando el camino. Ahora sí, dijimos... Abrimos aquella puerta. Y lo que tengo que hacer es seguir avanzando por ese lado. Pero no sin antes llevarme estas viditas que están por acá. Por acá. Perverso. Veo más cofres sueltos por ahí. Pero este es un lugar que tendríamos que explorar... Eh... De forma libre en algún directo, ¿no? Sería chido hacer un directo en Hellheim. Explorando el Valhalla. Imagínate. Un directo explorando el Valhalla. Sería épico. Esta puerta se ve importante. Y el niño ya no habla otra vez, ¿eh? Quedó calladito después de verse en su propio reflejo. ¿Algo importante? ¡Oh! ¡Mira un muertito! ¡Zúmbale! No me digas que no le... Bueno, sí le di. Sí le dimos. ¿A dónde vas? ¿Crees que...? ¿Que me vas a escapar, mono? Se murió. Pero no sé para qué me trajeron aquí en primer lugar. Veo otro cofre. O sea que empujamos esto como por acá. Creo que es dejarla allí y después venir por esta puerta y dar la vuelta hacia este... Eso es. Perfecto. Descifrado nuevamente. Agarramos la bolita esa que nos dio un poquito de experiencia. Creo que mejor lo hubiera guardado. Pero bueno, por 37 de experiencia la desperdiciamos. Y aquí sacamos algo bueno. Creo que eso es lo interesante de aquí. Aguas. Aguas, ¿eh? ¿Por acá? ¿Por acá? ¡Hola! ¡Hola, baby! ¿Cómo estás? ¿Cómo dices que te va? ¿Bien? ¿Todo chido? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Me da tanto gusto. Entonces podemos seguir avanzando derechito por este lado. Creo que adelante está Baldur. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes, niño? Si el niño lo sospecha... Tal vez deberíamos hacerle caso que efectivamente adelante esté Baldur. ¿Será que lo vio caer ahí, no? Nunca habría creído esto. Escucha. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Soy tu madre. No tenías derecho, bruja. No puedo saborear. No puedo leer ni sentir la temperatura de esta... de esta sala. La comida, la bebida, las mujeres... ya no existen. Pero nunca volverás a sentir dolor. La muerte no tiene poder sobre ti. ¿Preferirías morir? ¿No volver a sentir? Sí. ¡Sí! Preferiría morir. Sí. Quítamelo, madre. Por favor. Por favor, por favor, quítamelo. No funciona. Por favor. Cré. Voy a pasarte el tiempo. Me lo agradecerás. Confíen. Vamos. Su mamá es Freya. ¿Su mamá de Baldur? Sí. No quiero. No quiero. Vamos. Vamos. Me arruinaste la vida. Cariño, esto no es tan bueno. Te lo prometo. Créeme. Yo voy. No. No. Si no puedes curarme, madre. Hazlo. 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 Sí. Vamos. Está bien loco. Cobarde. No quiero volver a verte jamás Jamás ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Freya es su madre ¿Por qué nos lo ocultaste cabeza? Me creería si te digo que se me pasó Claro que no Qué embrollo Te aseguro que no tengo razón para ocultarles tal cosa Ahí está el bote Ya hablaremos de esto Muy pronto Pobrecito Baldur Ya me dio lástima Baldur ya me dio lástima Tenemos una de dos O entramos donde está Baldur O nos vamos al bote No, de hecho creo que a fuerzas tengo que bajarme aquí Creo que puedo decidir cualquiera de las dos A ver, voy a entrar con Baldur A ver qué pasa Qué pasa si se me ocurre entrar A lo mejor ni salgo ahí Salgo a donde estaba el cofre ¿Vieron que había un cofre ahí escondido? A lo mejor salgo para ese lugar Y da lo mismo Sí, miren Salía donde estaba el cofre Pensé por un instante que Que el juego me había permitido decidir Si iba con Baldur O iba hacia el barco Pero nah Parece que no es ese tipo de De juegos en los que tienes que tomar decisiones Aquí Es lineal Como les había dicho Así que entramos por el cofre Y tenemos que ir hacia el barco En donde tal vez Y solo tal vez Podríamos encontrarnos Con el pobrecito De Baldur Y si no es Baldur Pues por lo menos Unas cuantas Locuras de estas ¿No? Vamos con ese Con ese Híjole Las mendigas pesadillas Como las odio Como odio las pesadillas En serio Se muere Ay miren que mono Como apareció ahí Cuidado eh Cuidado Alguien más apareció Al lado mío No sé quién fue Pero apareció Cuidado Ahí vas Ahí vas Mi hacha de regreso Por favor Ven a mi hacha Y Vámonos Qué bonitos golpes Aguas Híjole Si me dieron Si me dieron Este no Este no Necesito usar al niño Desde que en el capítulo pasado Ya no me obedeció Como que se me Ha estado olvidando Tenerlo que utilizar de nuevo Pero El niño puede encargarse de esto Por sí mismo Mírenlo Fácil Rápido Sencillo Y conciso Índigo Ven So ¿Te gustó? ¿Ves? ¿Por qué no te debes de meter conmigo? Justamente por eso Justamente por eso Ahí vas So Cargamos Y Ahí va Este es el combo El mejor combo que puedo realizar Yo Wow Me dio Me dio Cuando creí que ya lo tenía Y se le ocurre darme Dele Nada más Tendré mucho que hacer Después de matarlos ¿Quién dijo eso? Deprisa Fue la voz de Zeus Otra vez Escuchamos la voz El desgraciado Era un dios Acuérdense Puede que si este Que esa voz que estoy escuchando en mi mente No sea el Valhalla Que está tratando de torturarme Puede que sea el mismísimo Zeus Si vi a Atenea Estando en la barca En el capítulo Que fuimos por las espadas Del caos ¿A dónde lleva Zeus Epsilon? Lo voy a empujar aquí Por la borda Nada más Porque sí Porque me dieron ganas Aparte de este lado Hay un cofre con runas Nada más hay que encontrarlas En donde están las desgraciadas Aquí tenemos Una Me lo llevo Me lo llevo Justo aquí ponemos esta piedra Y con esto Podríamos encontrar La segunda Aquí hay un cofre Pero me interesa más la runa Y ahí está ¿La ven? Perfectamente escondida Típico Típico de God of War ¿No? Ahí está el segundo Ya vi dónde está la otra Por poco y me trolean ¿Eh? Por poco y me trolean Esta gente Ya vi dónde está Esto A ver A ver, a ver, a ver Voy a tratar de averiguar Cómo se hace esto Tal vez deba ponerla Justo en este hueco Por aquí ¿No? Debería estar por este lado Trepamos Caemos en el hueco Y aquí está la siguiente runa Me la aplicaron Me la quisieron aplicar Pero no se les hizo Al final soy más listo Que el juego ¿Y qué tenemos por este lado? ¿Manzana o cuerno? Muéstrame Cuerno Bien ¿Tres de tres? Dos de tres Estamos a una ¡Oh! Y volvieron a aparecer Estas cosas Nada más porque rompió Un jarroncito ¿De verdad? Qué rencorosos son, eh ¿De cuándo acá Tan rencorosas Ustedes cosas? ¿De cuándo acá Tan Rencoroso Móndrigo Pesadillo ¡Qué guaguas! Uno nada más viene A ganarse la vida Honradamente Y luego, luego Le salen al encuentro Echando pelea Dejan un pelón Pagar por el Valhalla A gusto ¿Cómo estás tan seguro, Kratos? Rompiendo esto Posiblemente Lo tengo que decir Esto es algo que yo Tengo que descifrar, eh Oye, mira Esto se prendió Pero Se prendió Pero ya no se apaga Cosa extraña Cosa extraña Esta cuerda Se ve importante Si le damos vuelta a esto Las velas están intactas Ah, no Que no navegaba No Que no navegaba Cabecita Nos movemos Estupendo Pero tengan en cuenta Que este bote Solo nos puede llevar Hasta cierto punto El templo de tiro Está cerca de lo alto De una cascada tremenda Que lamentablemente Tenemos en contra Eso significa Que incluso si llegamos De una pieza Aún tendríamos Que arreglarnoslas Para navegar subiendo Una cascada Los Vanir construyeron El mejor barco De la historia Y puede volar ¿Skiff Blatnir? Sí Porque fue diseñado Para volar Esto no Igual Solo tenemos Este bote Nos las quedaremos Creo que hasta aquí Llegamos Pues nada Hasta aquí llegamos Ya que hacemos Que nos salimos Del barco ¿Qué onda? No me quiero Impacientar Deja pensar A tu padre Sí Deja pensar A tu padre Niño Que estás dando Lata Esto se ve Importante También Si le metemos Un Hachazo Dale espacio A tu padre ¿Y ahora las velas Están sueltas? Solo mira No me digas Que las voy a agarrar ¿Ahora qué? Le damos vuelta A esto niño ¿Y cómo atraparán El viento? ¿Volamos? No la ¿Qué tal niño? El calor del fuego De verdad flotamos Por eso es que deben Dejarme pensar Tranquilos Y no ¿Cómo le hacemos? Ah caray ¿A dónde llegamos? Creo que ya es bajarse No por mucho Quédate en el bote Es increíble Hiciste un enorme Farolillo volador Ya nada más Tengo que avanzar Por este lado Y encontrar Tal vez una forma De liberar El bote Pero no sin Antes agarrar Este cofre Obviamente ¿Qué hago con el bote? Debería empujarlo Para que se desata Oh ¿Qué es esto? Piedra de supremacía De fuego Legendario Encantamiento Wow Un encantamiento Estoy encontrando Una de encantamientos Y cosas legendarias En este viaje Lo mejor Que pudimos Habernos topado Las mejores cosas Las hemos encontrado Justamente En este viaje Mira aquí está Si yo hago esto A ver espérate Devuélveme mi Devuélveme mi hacha Creo que Yo tenía que estar Arriba de la plataforma ¿No? Para después poder subir Así más o menos El banco se atascó En el puente ¿Seguro que no quieres Que te ayude? Te dije que no salieras Del bote Quédate niño Espérame Yo sé lo que hago Chihuahuas Por ahí Por ahí Bien Congeladito Si puedes subir Sí Perfecto Ahora Veo otro cofre De aquel lado Más No sé Cómo Puedo hacerle Para llegar Hacia allá Por lo pronto Está esto congelado Y creo que no voy a poder Así que lo que me importa Ahorita Es desatorar El bote Es por este lado Aquí Me cuelgo Y Sigo sin entender Qué va a ser Estoy tratando De descifrarlo ¿Será que se va a tirar Desde arriba? Ok O solamente Con el hecho De haber tumbado La plataforma A lo mejor Ya lo logró Quedó un hueco Aquí Donde estaba La plataforma Ahora hay un espacio Por el que puedo pasar Y mientras no se me caiga encima Creo que todo va a estar Oh mira otro cofre Bueno También se agradece el cofre ¿Qué tenemos aquí? Un poder Claro Los mismos ataques De este Tormenta de Icaro Ataque ligero Rúnico Creo que la plataforma Esa nada más Era para agarrar Los cofres Para liberar El barco Solo tenía que hacer esto Y ya No No me dejes barquito No No me dejes barquito Espérenme ahí Uy Y una bruja Dale niño Eso Qué bueno Que si le alcanzas a dar Niño Lo mejor que hayas hecho En tu vida Dale 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 Perfecto Hay otra bruja Hay otra bruja Ya Hay otra bruja Ya de aquel lado La ven No Si yo le meto Un hachazo Así Bien dado Oh Que le está dando bien Es ella Ahí ya se muere Uno más Perfecto Entiendes que se acabó ¿No? Incluso si regresamos A Midgard Baldur y tú Destruyeron la única puerta A Jotunheim Estamos sin opciones Y al niño Allá arriba Le duele hasta el pelo La cabeza Le da tantas vueltas Que Atreus No es problema Tuyo Pues Si no haces algo Podría convertirse En el problema De todo el mundo No hay que ser Muy inteligente Para darse cuenta Se puede convertir En un dios Muy malo Ese niño Y todo por culpa De Kratos Tiene que hacer algo Para educarlo Bien Atreus ¿Puedo ayudar? Los dos juntos Ahora sí ¿Verdad? Para darle una lección De vida Ayudar Es mejor que estar Relegando Bien Poco a poco Poco a poco La fuerza del niño No por mucho Vamos a salir de aquí Enfrentame Padre Es hora de acabar esto Sí hijo No sería tan mala idea Esconderle el secreto Por ahora Por lo menos Hasta que se estabilice Su mente Un poquito más ¿Dónde está? ¿Cuánto uno? Aquí hay Uy 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 Bien Perfecto Dale niño Uno más Y ya con eso queda Yo sí Vienen más Están subiendo ¿Pero cómo suben? Gente ¿Ahora tienen alas? ¿Ahora me van a decir Que tienen alas? ¿O algo así? ¿Me van a decir Que ahora tienen alas? ¿O algo por el estilo? No le hacen para subirse Aguas Aguas Buenas Están apagando el fuego No No ¿De veras? ¿Lo prendió el niño? No Lo tengo que prender yo Ahí está Bien Entonces Ese es su objetivo Apagarme la llama Para que caigamos Ah no No fueran tan inteligentes ¿Eh? No fueran tan inteligentes No se los voy a permitir ¿De verdad? ¿Creen que yo Se los voy a permitir Que hagan eso? No me cayó por este lado Oh ¿Qué pasó ahí? Oh caray Oh caray No Sí Ya me di cuenta Vamos Eso es Dale niño Sigue le dando Ya se va a quedar Otor vivo este mono Híjole ¿Quién me agarró? Suéltame Desgraciado Muere Necesito deshacerme De ese grandote Necesito Deshacerme Oh ya Se fue por la borda Perfecto Justo como yo quería Así estaba planeado Así estaba planeado Bien Oh Si me alcanzó A dar Si me alcanzó A dar el inepto Este Ahí va ¿Quién más? Aquí queda uno Ahí va Y murió Uno más Creo que es todo Por ahora Agarraré Unas dos piedritas De estas Y todo lo demás Ahora ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Si rompieron todo Estamos atascados Tengo que soltar Esta ancla Si no No se va a poder Así Bien ¿Avanzamos? Nos movemos De puro milagro Porque le rajaron Un cacho al barco Pero ya vamos llegando Pero todavía falta El problema de la puerta Que decía Que decía él ¿No? Cuidado Mi hacha Por favor Aquí Eso Gracias ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Ahí lo veo Ahí lo veo Dale niño Ah Me esquivó el ataque ¿De verdad? No No hay que permitirlo No hay que permitirlo Que apaguen el fuego Porque si no ya valió Si guaguas Lo apagaron No se apagó niño Lo apagaron Lo apagaron Pero ya lo prendí No pasó nada No pasa nada Lo acabo de prender Otra vez Pero alguien Creo que el niño Ya lo tumbó Ok No No, no, no Aquí necesito el hacha Necesito el hacha Pero urgente Se apagó el fuego Espérame niño Me preocupan estos Jule no De hecho si es más importante el fuego Si no tenemos el fuego La cosa se puede complicar demasiado Bien Encendido 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 No pasa nada niño No pasa nada niño Todo se arregla así Siguen subiendo los desgraciados Bien Ahí va Murió ¿Dónde está el otro? Son demasiados Son demasiados Pero ya Quedaron Ya sé qué va a hacer Ay, de veras Si lo acabo de encender Cosa, no manches Perfecto No dejes No dejes No dejes Vamos Explotan Bien bonito Cuidado Chocaremos con el puente Ay, apagaron el otro Apagaron el otro Ya chocamos Ya chocamos Creo que ya es demasiado tarde No, no es cierto Todavía puedo Todavía puedo salvar esto Todavía podemos salvarlo Bien Bien Bien, bien, bien Ahí va Eso es Chihuahuas ¿Otra vez? ¿Y ahora quién fue el chistosito Que lo apagó? Prendelo 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 Vamos No Del otro lado Gratos Ahí Creo que los voy a spamear Con las explosiones Y listo No, allá Van a apagarlo Van a apagar Sí, desgraciados Ya lo sabía Ya lo sabía Como si no los conociera Como si no los conociera Los desgraciados Y traicioneros Que son estas cosas Pero ya era el último No, no es cierto ¿Por qué siguen subiendo? Son oleadas Y oleadas Estas cosas No, ya lo apagaron No, ya lo apagaron Otra vez La apagaron No ¿Alclas? ¿De nuevo? Déjenme Primero encender mi fuego Y luego ya Luego ya me guían Hacia allá Va No se romp No, sí Sí me atascaron aquí ¿Quién canta? Uy, es una bruja Ok Ok, todo tiene sentido ahora Bien Uno más Uno más Y No, ya no la pude ejecutar Dale niño Se estudia Toda tuya No, desgraciada Ya, muérete Ahí hay otra Ahí hay otra Vamos Perfecto Ejecutada Uf No me lo están poniendo Nada fácil Esto del barquito ¿Eh? Y no es tanto Que sean difíciles De No es tanto Que sean difíciles De matar Sino que Son muy latosos Son muy latosos Todos estos enemigos Llegan por Oleadas Y oleadas Y oleadas Interminables Aunque creo que ya terminaron Por fin Nada más me falta Soltar el ancla esta Y creo que ya Sería todo Suéltala Suéltala Bien Vaya Por fin Puedo guardar mi H Un ratito ya de perdida ¿Vamos llegando o qué? Ahí está el puente Pero todavía falta Un ¿Cuáles hojas? Exactamente ¿Cuáles Hojas? Esto es vida Y no sé qué hace ahí Pero hay vida Entre los matorrales Esos Todo bien ¿No? Todo bien No No se ve que vayan Oh Que la Apenas iba a decir No se ve que vayan a salir Más enemigos Pero Tenías que llegar A echarme a perder Mi felicidad ¿No? Aquí hay otro Aquí hay otro niño Dale Aguas Aguas ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se te acabó? ¿Se te acabaron Tus Carrotazos No, no ¿O qué? Híjole Ya lo apagaron Ya lo apagaron Ya lo apagaron Ya lo apagaron Tengo que llegar ahí Urgente Así Así Lo prendimos Bien Bien Dale a ese niño Dale a ese Dale a este Si lo logramos Eso es Ahí está Vamos a Vencer a este Algo así No, no se va a alcanzar A morir Otra vez el mismo Oh Se apagaron los dos Y morimos ¿Me continúan donde mismo O qué? Sí, ¿no? Hasta antes de que Sí, justo cuando suben Estos monos Es cuando me continúan Bueno, ya he perdido Antes no me regresaron Hasta el principio Y sí me da un infarto Imagínate Me regresan hasta el principio Me regresan hasta el principio Si me da un paro cardíaco Ahí Este Lo voy a mandar volando Por allá Eso es Que se quede ahí sentadito Aquí viene otro Y es igual, ¿eh? No, no es cierto Pensé que era igual de fuerte Que aquel No 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 lo voy a permitir, niño No te preocupes No lo voy a permitir Aquí Bien Bien Allá voy Allá voy, cabecita Tú relájate Ahí va Ahí va Bien Mientras no apaguen el fuego Todo va a estar excelente Niños Suelta las flechas Todas Todas Así como van ¿Mueres? Bien Aquí viene otro, ¿eh? Explo... No, no explotaste Cosa Necesito que explotes Bien Por lo menos No Se lo interrumpí Justo a tiempo ¿Quién viene? ¿Quién viene? Aquí viene otro No ¿Te ves? Hay que echarnos a estos primero Primero a estos Primero a estos No ¿Otra ancla de un arpón? Hermano La prueba del bote Tiene clavado un arpón Sí, ya me di cuenta, cabeza Ya me di cuenta de eso Pero ahorita es más importante Resucitar esta flama Si no, de nada me sirve Ahí está Revivida la flama Todo está tranquilo Vamos a stunear a este ¡Vamos! Ese ya se va a morir, ¿eh? ¡Se muere! Fácil, rápido Y sencillo Y con este matamos a todos los demás Todos los demás que caigan Uno tras otro Este lo voy a campear No voy a dejar que se le arrime ni uno solo Ni uno solo Ni uno solo ¿Y murió? Murió Perfecto Perfecto Sí se murió, ¿no? Sí, perfecto Ahí vamos Tranquilo Tranquilo Pero hay que quitar el arpón Detrás de ti, cuidado ¿Me quité? Sí, me quité Tenemos que quitar el arpón Sí o sí, pero También es importante Proteger la flama, cabecita Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo, cabecita? Vámonos Aquí está el arpón Hay que quitar Esto Así Vamos, gratos Vamos, vamos Tú puedes Esto no debería pesar para ti Oh, medio barco Ahí va, ¿eh? Allí va medio barco Es la hora Hijo mío Mira Lo que has hecho No 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 Si recuerdo esa parte Vamos Vamos, hay que irnos Tú viste No hay tiempo Mira Tengo un plan ¿Qué te digo? Nos vamos Nos vamos de este reino Ahora Mientras no arruinemos Nuestro regreso Hijo de tigre Pintito, ¿no? Hijo de tigre Pintito El niño vio todo Y me sorprende Que no esté preguntando nada No se tarda, ¿eh? No se tarda Ahorita en cualquier rato Va a empezar a preguntar cosas ¿Y ese quién era, papi? ¿Era tu papá? Y le voy a decir Sí, hijo Era mi papá Y se la partí Porque bien merecido Que se lo tenía ¿Qué onda? ¿Por qué no se prende esto? Supongo que no se trata De encenderlo Pero Acá Tenemos una puerta Que me lleva Un cofre Nada más ¿Tú cómo sabes eso, niño? Conocimiento agregado Nuevo pergamino Encontrado Otro mapa del tesoro ¡Oh! Épico Ojo del reino exterior Épico Encantamiento Bonificación Para todas las estadísticas O sea que este Me lo puedo equipar Aquí donde dice Armadura Eh... Lo puedo poner aquí Puedo ponerlo Aquí Y sería Este, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Bonificación Para todas las estadísticas Ve nada más Ve nada más ¡Qué buen objeto Me acabo de encontrar, eh! Y son dos épicos Los que ya tengo equipados Uno encima del otro Creo que es todo Lo que había en este cuartito Además de un montón de papeles Que... No creo que Me sirvan de nada A mí Parece ser que es todo Así que salimos por esta puerta Marcamos la ruta Al tiro, eh Que el niño en cualquier rato Va a preguntar Yo nada más estoy esperando eso A que el niño pregunte Porque en cualquier rato Lo va a hacer Aquí está Uno aquí Y... Uno aquí Abierto Bien, perfecto ¡Uf! ¿Esto qué? ¿Me lleva una cámara secreta O me lleva ya...? Es de Odín Reconocería su gusto atroz A kilómetros ¿Me estás diciendo Que estamos en territorio de Odín? No, no, no Espérame No me digas que me va a salir Mira eso Es el panel que falta de tir Odín debió robarlo ¿Pero por qué? Siempre tiene sus razones Me dejan ver Vaya Esto es muy inesperado ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea ¿No es eso inesperado? Cabeza A ver Claramente es Styr Está viajando de algún modo Quizá con magia ¿Pero por qué iban los gigantes A dedicarle un santuario? Temo que eso no está nada claro ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas Son símbolos de tierras distintas Significan Tierra Sí ¿Cómo? Este lo conozco demasiado bien Ah Sus ojos Son joyas Como los tuyos Sin duda representan El don de la visión Que los gigantes nos otorgaron A ver Ponme de frente Interesante Muy interesante ¿Qué es eso? Planos secretos Escondidos por Tyr Para que sólo él pudiera verlos Y los pocos De quienes se fiaban Los gigantes Y en las narices De Odín Les prometí Que los llevaría A Jottenheim ¿A qué te refieres? Dijiste que no nos quedaban opciones No lo ves, hermano Odín nunca perdió la esperanza Ni deberíamos nosotros Él sabía Que había una pista Pero somos nosotros Quienes la encontramos Son planos De la llave De alguna cámara Que Tyr tiene oculta No sé a dónde nos llevará O qué encontraremos Pero es un camino ¿Cómo fabricamos la llave? Habrá que preguntarle A un enano Y por suerte Conocemos a dos Muy buenos Vaya, vaya, vaya ¿Ven estas civilizaciones? Esa es la Omega Que siempre lleva Kratos Hacia todos lados Esta de aquí abajo Quiero pensar Que es la de Midgar Pero esta de acá No sé de dónde sea Pero la de arriba Es egipcia Eso me queda clarísimo Que la que está allá arriba Es egipcia Es inconfundible ¿No deberíamos destruir esto Para que Odín No encuentre el mapa? Digo, si ya lo desvelamos Odín podría pasar por aquí Y verlo Y decir Ah, no manches Ya sé dónde está Digo, ¿no? Es en la cabeza un poquito Y me sorprende Que el niño No haya preguntado Nada acerca de Zeus Aún Niño Lo que Viste Antes No vi nada No me viste con alguien Un anciano ¿Qué anciano? ¿Ya nos vamos? Sí Muy bien Sí vio Pero se está sordeando el niño Bien que lo viste Bien, regresemos a Midgard Y veamos cómo hacer la llave ¿Dónde está el enano? En la puerta El niño sí vio Perfectamente vio todo Pero se está Se está sordeando Porque A lo mejor no quiere hablar de eso A lo mejor no quiere que su padre Lo regañe por Enésima vez Yo qué sé Por un montón de razones Podría el niño Fingir que no vio nada ¿No? Ahorita lo que yo tengo que hacer Es regresar con el Bifrost Hacia Midgard Y llevarle Las buenas nuevas A Brock A ver si me hace una llave Vamos esto por acá Veamos en el mapa Ahí está la runa De viaje Presionamos triángulo Según yo Triángulo Y regresamos directamente A Midgard Cabeza ¿Y por qué no nos dijiste Que Baldur es hijo de Freya? Es cierto Cada vez que lo oigo Me quedo atónito Por más que lo sepa Pero cuando pienso En ellos dos Me... ¿Mimir? Sí, muchacho Freya ¿A qué te refieres, hermano? Cabeza Dime el punto débil De Baldur Baldur fue bendecido Con invulnerabilidad A todas las amenazas Físicas o mágicas Eh... ¿Qué sucede? Tiene un hechizo Que le impide decir Lo que sabe ¿Es cierto? ¡Es cierto! Ah... Me pregunto Desde hace cuánto tiempo Desde que tuvo Mi cabeza A su disposición O desde que descubrí La debilidad De Baldur ¡Mimir! Sí, muchacho Dijiste que descubriste La debilidad de Baldur Ah, sí Pero Baldur Fue bendecido Con invulnerabilidad A todas las amenazas Físicas o mágicas Ah... Suficiente Eso quiere decir Que si tiene alguna Si nos vuelve a molestar La encontraremos Fue hechizado La pobre cabecita Aquí está el enano Justamente En este sitio Y él Sabe toda la verdad Acerca De cómo hacer Llaves mágicas De hecho No solamente llaves Martillos Hachas Espadas Y todo lo demás Incluso Estoy seguro De que La llave Nada más agarra Una llave cualquiera Le da un martillazo Y listo Ya es mágica Algo así ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? U otro instrumento De guerra De esos que siempre Suelo crear ¿No? Entonces Olvídalo Aunque quisiera Hacer esa baratija Tan insignificante De seguro Arruino mis herramientas Fabricando algo Tan delicado Y afeminado Pues capéalo Suéldalo Con escoria de escape Mantén las capas finas Y alterna el revestimiento Bien chico listo ¿Y cómo crees Que voy a encontrar Escoria de escape De calidad? La última vez Que vi un trozo Todavía se me paraba El asunto No es cierto Eso es ¿De dónde lo...? Tuve que ensuciarme Las manos Pues no te quedes ahí ¡Hay que hacerlo! ¿Qué? ¿Te parece bien Trabajar en algo Que no es un arma? ¡Ah, carajo! ¿Por qué no? ¿Qué? Vaya Yo también puedo madurar Cuidado con el perfil ¡Suelta la muñeca! ¡No! ¡Tú suelta la muñeca! ¡Necesito más calor aquí! Ya voy ¿Vas a seguir templando Ese acero? No hace falta Le he dado Tres capas de aceite De Drago ¿Lo ves? ¡Gerioso! ¡E higiénico! ¡Ay, comadreja! Nunca es tarde Para aprender ¿Eh? ¡Claro que no! Aquí está ¡No! ¡No olvides esto! ¡Ah, el sello! ¿Claro? ¡Ah! ¡Deja de sonreír! Es absolutamente inquietante Es que me alegro De verlos juntos Pero Ahora la runa De su marca Se ve diferente Es el precio De Reforjar algo Que se había roto ¡Lo sabía! Ustedes se quieren mucho ¡Ah! ¡Ya basta, princesa! ¡Me vas a hacer llorar! A mí me gusta Más el nuevo ¿Y a ti? Tenemos trabajo ¿Qué hacer? Y no le pagamos Ni nada ¡Qué bonito! Su pago Su pago De ellos dos Ustedes podrían decir Que el Acra No le pagaste Ni una Méndiga moneda De plata ¡No! Su pago Fue que ¿Cómo decirlo? Volvimos a reparar Su relación De hermanos Eso Es la mejor paga Que les pudimos dar A esos dos Pobres enanitos Y ahora tenemos una llave Que la hicieron Mucho trabajo Yo pensé que iban a tardar meses O que me iban a mandar En una búsqueda Aún peor Pensé que me iban a mandar En una búsqueda De objetos Y al final Todo resultó De maravilla Señores De maravilla Pero ahora Hay otra cosa Que tenemos que hacer Y es seguir avanzando Ahora solo debemos Descubrir A qué puerta Corresponde esta llave Tiene que ser Alguna del templo Exactamente Pero no estoy segura De cuál Bueno señores Yo me iré A mi balsita De siempre Y mientras voy de camino Me tengo que despedir Señores Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente Dejando su like Para que salga rápido El siguiente capítulo Yo me subo a mi balsa Para buscar materiales Que venderle a Brock Ahora que tenemos la llave Podremos abrir Esa gran puerta Cuando queramos Exploremos Exacto Exacto niño Exactamente Exactamente Podemos explorar Todo lo que queramos Y conseguir plata Y cosas para comprarle A Brock Y a Sindri Que ahora que están juntos ¿Por qué trabajaste para Odín Si es tan malo? Pueden tener cosas muy buenas ¡Mi carrera! Y si quieres hacer carrera Como consejero de reyes No podrás evitar A los maníacos inútiles Los puestos son muy escasos Mi primer maestro También era muy cruel Pero de él Aprendí el poder duradero Del ingenio Que me sirvió de mucho Con reyes y dioses Por igual No sería mucho más viejo Que tú cuando comencé El muchacho de los recados De un rey de las hadas Y bufón extraoficial De noche Mis amigos y yo Teníamos el bosque Para nosotros Bonachones Nos llamaban Miles hadas Hasta el final Hacíamos todo tipo De maldades Poníamos en ridículo A los mortales Pero mientras mantuviéramos A nuestro señor entretenido Nos perdonaban Las consecuencias Hasta que un día No logramos entretenerlo Y creí conveniente Seguir el viaje Por suerte Los años Y los caminos recorridos Desde entonces Convirtieron a ese viajero alegre En el modelo de virtud Que ves ante ti El día de hoy Ah, qué buena onda ¡Chao! Ni me dejaba despedirme Ni me dejaba despedirme Ni me dejaba despedirme Ni me dejaba despedirme